Moviéndonos al mundo del atletismo, hay mucha esperanza para Puerto Rico con lo que está haciendo Jasmine Quinn Camacho y el muchacho en el décalo Owens del Hermes. Háblenos de esto, don Ernesto. Bueno, mira, en el caso de Jasmine está en una excelente condición. Aquí la situación es que el grupo está muy, muy nivelado. Hay muy buenas corredoras del mundo entero. Inclusive en la carrera que gana en China, se dio una situación que no se ve mucha frecuencia en el deporte del atletismo. La muchacha que representa a Nigeria comete una falsa arrancada y se forma un revolú y una discusión y ella alegando de que no es cierto, que si esto, que si lo otro. E inclusive pide que la dejen participar y no ser penalizada, su pena de que en la repetición se pueda corroborar que si trató de salir o salió un poquito antes. Y cuando se da la carrera, ella participa y ella le ganó por un pelito a Jasmine. Lo que pasa que la muestra original señala el video que salió adelantada y la victoria entonces se le adjudica a Jasmine, la que llegó segunda y perdió por un pelito. Te voy a decir lo siguiente. Las que llegaron tercera, cuarta, quinta, tienen el mismo talento, la misma habilidad y van a surgir dos o tres atletas más que van a hacer que la situación sea complicada. Eso no quiere decir que Jasmine no tenga el 100 por ciento de las posibilidades de ganar esta especialidad. Lo importante es que mantenga la misma condición física que exhibió ayer en China. Y lo segundo, que cuando vengan las eliminatorias, tenga una buena arrancada. Porque en una carrera de 100 metros, con estas vallas muy cercanas, donde hay que tener la velocidad y la concentración al mil por ciento. Ella lo sabe hacer, lo ha demostrado ya anteriormente, pero su competencia también está a ese nivel. Bueno, pero eso que usted dice de las vallas traicioneras, le pasó en las semifinales en Río, donde ella se eliminó en las semifinales porque se cayó con una de las vallas. Así que esta carrera es de las más duras por eso, porque no es solo ser el más rápido, es la técnica, es la fuerza, es la estamina, ¿verdad? Es el riesgo de que cualquier falla te cuesta la carrera completa. Te quedó la palabra más importante. Concentración. El más mínimo desliz en un paso, el pegarle a una valla, te va a sacar de concentración y te va a preocupar en la recuperación. Por eso es que ella es muy buena, porque ella tiene velocidad y fortaleza a la llegada, pero no puede pestañear al momento de la partida y esperemos que las cosas le vayan bien. Yo la veo en el podio, es difícil llegar primero, es un mundial donde hay tanta, digo, en unas olimpiadas, donde hay tanta, tanta calidad, pero yo la veo en el podio y vamos a ver si tiene la bendición de que sea en el centro, en la parte más alta. Bueno, este, por lo menos está llegando al pico de su condición en el momento correcto, ¿verdad? Que es ahora, así que esperemos que siga bien. Y otro que no solamente está llegando a ese pico, tiene la mejor marca en el décalo este año a nivel mundial, estableció el récord de Puerto Rico en el décalo, Owens de Lerme. Don Ernesto, ¿cómo usted ha visto el ascenso de esta atleta? Bueno, pues no le han dado tiempo, han trabajado duro, durísimo, con las dos debilidades, porque él tiene problemas en el salto con pérdiga y tiene problemas también en el lanzamiento de la jabalina. Y tiene que continuar siguiendo, buscando pulgadas por aquí, pulgadas por allá, que son puntos que van a acertarse que temprano es necesario, porque son unas olimpiadas. Y en unas olimpiadas van los mejores participantes del mundo. Y están todos con la misma mentalidad de que tienen que estar en óptimas condiciones, por lo menos un mes, mes y medio antes de París, para poder lograr una buena acción. Referente a Owens, ese tiempo que ha estado en Puerto Rico, le ha venido muy bien. También ha tenido la concentración y el trabajo necesario. Ha mejorado la pérdiga, ha mejorado el lanzamiento de la jabalina. Que no lo ataque el frío olímpico y se le encoge el codo por un lado y las piernas por el otro. Fíjate, ha mejorado en la pérdiga, ha mejorado en la jabalina, pero en los eventos donde él producía una buena cantidad de puntos. En los 100 metros, en los 400 metros, o sea, en los eventos de pista, ha bajado, ha mermado. Tal vez ha trabajado demasiado en unos y se ha olvidado en otros. Y aquí lo dice De Calo, 10 eventos en dos días. Y hay que ser bueno, pero bueno de verdad, porque tiene que mantenerse con buenas marcas, buena condición física, porque la competencia te lo exige. Cualquier evento malo ya básicamente te saca de medalla, así que hay que ser consistente a través de los 10 eventos. Hay un refrán que dice cualquiera resbala y cae y a cualquiera se le muere un tío. Pues en esta oportunidad, fíjate del tío y olvídate de resbalar. Ok. Bueno, don Ernesto, de verdad un placer para nosotros escucharlo hablar de deporte. Y vamos a ver si podemos tenerlo más a menudo con nosotros, porque la gente lo pide. Así que vamos a estar a menudo y a Proyecto M también. A menudo. Hay mucha gente que no sabe de esos grupos, don Ernesto, pero bueno, a nuestros oyentes, por favor, suscribirse al canal y estar pendiente que vamos a seguir produciendo este contenido. Un millón de gracias y bendiciones.